Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Este fin de semana fue identificado el cuerpo de María Santos Gorrostieta, exalcaldesa de Tiquicheo, Michoacán. Murió por un golpe en la cabeza. Esta mujer había sobrevivido a dos atentados, de los cuales Cadena 3 le informó a usted puntualmente. La persecución contra Santos Gorrostieta inició en 2009. El 15 de octubre sobrevivió a una emboscada en la que murió su marido. Luego, el 22 de enero de 2010, el vehículo en que viajaba fue baleado. En ambos casos resultó gravemente herida. Esta mujer decidió mostrar públicamente sus heridas. Y a pesar de haber sufrido dos atentados, el gobierno de Michoacán le retiró la protección el 14 de noviembre pasado, apenas. Hoy María Santos Gorrostieta está muerta. Su cuerpo fue localizado el jueves en un predio del municipio de Cuitseo. Fue identificado un día después. Desde hace un año, la expresidenta municipal de Tiquicheo, María Santos Gorrostieta, ya no contaba con escoltas proporcionados por la Procuraduría de Justicia del Estado, informó Marco Vinicio Aguilera Garibay, su procurador de Morelia. La expolítica asesinada la semana pasada tampoco hizo solicitud de seguridad a la actual administración estatal. Le fue retirado en el mes de noviembre del año pasado. Es decir, casi hace un año que ella ya no tenía este resguardo. Pero tampoco tenemos nosotros ningún antecedente, a partir de nuestra gestión aquí, de que ella hubiera requerido, solicitado, que se le hubiera otra vez reinstalado este resguardo, esta protección. A pesar de los atentados que la exalcaldesa sufrió, siempre manifestó que concluiría su gestión municipal y se consideraba una luchadora social. Muchas personas y la mayoría de la población se ha preguntado, bueno, ¿por qué? ¿Por qué seguir el frente después de tanto daño, tantas lesiones, tantos atentados? Pero pues, este, ahora sí que antes que nada está la voluntad de Dios. Está siempre por enfrente y está sobre todos nosotros. Y es eso, la voluntad de Dios. Él es el que avisa la última palabra. El subprocurador de Morelia, Marco Vinicio Aguilera, señaló que Gorrostieta Salazar no denunció ser objeto de ninguna amenaza durante los últimos meses. Ni tampoco existe ningún reporte ni denuncia que ella no se hubiera presentado, en donde precisara que nuevamente se hubiera presentado algún desafortunado evento en donde hubiera sufrido alguna amenaza. La Procuraduría de Justicia del Estado no descarta ninguna línea de investigación en la muerte de la exalcaldesa. Para Cadena 3 Noticias, Amanda Bautista. Y ante estos hechos, la senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa advirtió la posibilidad de que se registren más ataques contra presidentes municipales en Michoacán. Criticó al gobierno privista de Fausto Vallejo Figueroa por no tener una estrategia de seguridad que impida que los ciudadanos sean víctimas de la delincuencia. Yo creo que es un tema general de estrategia de seguridad, de prevención, de anunciar, de saber cómo es tan fácil que en los caminos aparezca la gente muerta sin que haya habido alguien que reporte conductas irregulares. Yo creo que es una estrategia general de no actuación en el Estado. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!